Bueno, Tomás, cuéntame una cosa, ya volvemos otra vez con el tema de la Coquito, que es un tema que realmente nos ha motivado porque, como tú sabes, el blog se ha propuesto mostrar al mundo lo que está pasando en Colombia, lo que están haciendo los diseñadores jóvenes. Colombia está tomando una reputación a nivel internacional bastante alta, ya se nos está viendo no solamente a nivel como destino turístico, sino como, hey, allá está pasando algo en cuestión de moda. En las mismas ferias internacionales hemos visto cómo editoras de moda nos han hecho el comentario que Colombia se está destacando y que es muy interesante este paso que se está dando. Una de las marcas que más me ha llamado la atención ha sido la Coquito por el trabajo artesanal, esa mezcla de la tradición, artesanía, técnicas ancestrales que estaban prácticamente desapareciendo y ese punto de la modernidad gracias al aspecto arquitectónico que tú le das al sombrero, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va la marca, que en qué anda en ese momento Tomás y la Coquito. Vimos a propósito una producción de televisión, me senté a verla para poder observar los tocados de la Coquito o lo que has hecho para esta producción. Explícanos un poco más o acláranos esto, cómo has hecho allí, cómo fue esta cooperación, cómo se ha dado, porque se están tomando temas históricos que están realmente resaltando el tema de la moda, que es una historia de moda, es mejor dicho, de dónde nace nuevas creaciones y eso es un punto de partida muy importante para un diseñador. Cuéntanos cómo ha sido este trabajo allí con esa producción. Sí, justamente uno de los puntos que a mí me gusta más indagar en la marca La Coquito es la historia, la historia del accesorio, la historia del ornamento, ligados con una cultura o con un momento específico en particular. Si tú miras las colecciones de La Coquito siempre trato de contar casi que de forma teatral cómo era o a través de esos accesorios que tú te puedas llevar una idea de qué pasaba en algún momento, en algún contexto determinado. Y creo que en ese punto es donde se amarra lo que se está haciendo ahora para producción. Me interesa mucho ese tipo de proyectos porque puedo tener un espacio para explorar técnicas y manifestaciones culturales de algún momento dado en alguna región. La última telenovela es una época republicana, post-republicana se podría decir porque son los inicios de 1900, estamos hablando de 1800, 1900 viene siendo en Europa la regencia, estaba muy de moda el concepto de república. Entonces tenemos toda esta serie de capitanes y esta construcción casi que primaria de lo que es la democracia. Y esto se manifiesta en los vestuarios. Yo tenía la tarea de hacer los sombreros de mujeres digamos de corte europeo por decirlo de alguna forma porque la historia es una confrontación entre el momento de liberación o de anulación del hecho tan grotesco que era la esclavitud. Entonces hay unas contraposiciones de vestuarios muy marcadas entre lo que era la población digamos no europea o no considerada como franquica. Los criollos. Exacto. Entonces pues fue un espacio muy agradable para explorar toda esta época post-republicana o republicano. Y bueno, así es como se enfrenta digamos la pregunta ¿cómo es el sombrero en la cojita? Siempre remitiéndose a algún dato histórico o algún tipo de información que sea curiosa. O sea que tú vas contra lo que Coco Chanel odiaba en los sombreros. Coco Chanel odiaba todo lo que fuera opulencia, sobrecargado. ¿Cómo has hecho tú como diseñador joven? ¿No? ¿Cómo has hecho para explorar este tema en los tocados? Sí, creo que el minimalismo hizo parte de una propuesta, de una ideología. Fue tal vez una respuesta a algo en su contexto histórico en los noventas. Y en ese momento me parecía muy valioso. Me parece que está un poco sobrevalorado actualmente. Incluso ya está cambiando. Considerar que el minimalismo es buen gusto. Esto es bastante discutible a estas alturas. Correcto. Y por naturaleza tiendo a preferir el maximalismo, la sobrecarga de texturas, de sensaciones y de composición. Y de por sí yo creo que el diseñador o el diseño latinoamericano va hacia eso ¿no? Más el nórdico es minimalismo, estructuras, manejo de materiales. Mientras que nosotros hacemos sí, los dos, pero exaltando siempre la belleza ¿no? También el clima es un factor que preponder ahí. Creo que por el entorno geográfico de los trópicos latinoamericanos, lo que nosotros tenemos como identidad para compartir con las otras culturas es precisamente la riqueza y la exorbitancia de las texturas, de las sensaciones, de las emociones. Y eso somos también como identidad, sobrecarga ¿no? Cuando yo estuve en Polonia era bastante sorprendente para mí que tuviéramos ese contraste y siempre yo de alguna u otra forma terminaba siendo demasiado ruidoso en los contextos sociales polacos. Y creo que eso es lo valioso porque así es como podemos intercambiar ¿no? Como ciudadanos del planeta, aprender de unas cosas y de otras. Tomás, cuéntame una cosa, ¿qué estuviste haciendo en Polonia? Porque eso es una experiencia que creo que marcó mucho tu trabajo. Todos sabemos que Varsovia es una ciudad de una estética impresionante y como tú me decías, si quieres educar el ojo, viaja a Varsovia. Sí, en Polonia yo fui, viajé en el año 2009 a hacer un taller de teatro porque también hago teatro. Quedé enamorado y con curiosidad de la ciudad de Varsovia y decidí que tenía que regresar como fuese. Así que ingresé a unos cursos por motivos, digamos financieros, no los pude continuar pero aproveché para estudiar un poco joyería porque ellos tienen una riqueza en la siderurgia y en la historia del metal muy, muy valiosa y también tienen unos conceptos muy contemporáneos que aplican a las artes y al diseño. Entonces fue una oportunidad muy chévere para aprender joyería allá. Excelente. Bueno, cuéntanos, lamentablemente aquí físicamente no tenemos ninguna pieza de la coquito como para mostrar aunque sea como parecería una construcción del sombrero pero en el blog vamos a mostrar una serie de fotografías que Tomás tiene preparados para nosotros para que ustedes pues se hagan una idea de cómo parece el trabajo de este increíble diseñador. Tomás, cuéntame. Sí, pueden también visitar la página web. Allá están todas las últimas colecciones presentadas con un poco de contexto, bueno, de una forma un poco divertida y sí es cierto, les voy a compartir unas imágenes de los trabajos que se hicieron para la última producción que fue esta telenovela. Gracias. Gracias.